Acaba de salir una ruleta con dos armas legendarias Que bueno, ya ha salido anteriormente Así es que una vez más es reciclada Pero esta vez la hago porque la anterior vez que salió No la pudimos obtener, pero esta vez sí Que bueno, es nada más y nada menos que esta ruleta Con estas dos armas legendarias Y es de la Cordite Zero G Que por cierto, si es que no me equivoco Es una de las primeras legendarias que hemos tenido en el juego, ¿no? Algo así, no recuerdo bien exactamente, ¿no? Y por último, la BK57 Space ¿Vean eso? Ambas son ruletas bastante guapas Con una mirilla bastante cómoda, bastante clean Bueno, mucho más para la BK Y de la Cordite es algo único, sinceramente Y como pueden ver, ya la tenemos completamente sacada Vamos a ver también qué más cositas tiene El personaje que es un Spectre Spectral Que bueno, está más o menos, la verdad, no está la gran cosa Cositas Viene con la RPD Orbit Que es una RPD con una mirilla bastante guapa Al resto, pura basura Y por último, el emote Que es este aquí de la gravedad Que es uno bastante guapo que hemos tenido en el juego Pero bueno, al parecer poca gente lo ha visto por lo que veo Pero sí es muy chulo, muy guapo la verdad ¿Vean eso? Perdidos en el espacio Con un templo mítico Así es que antes de continuar voy a mostrarles la clase de cada arma que tenemos En este caso tengo la Cordite Que con esta clase logramos darle un poquito más de precisión y alcance Pero recuerden como siempre que estos fusiles Tienden a ser bastante obsoletos en comparación al Beta Ya saben cuál es, lo he repetido siempre MG42 y DRH actualmente Así que no hay mucho que hacer, sinceramente Pero bueno, con esta clase pueden reventar Si quieren le pueden quitar el láser Y le pueden colocar otro cañón Y sí, la tengo con el camo de diamante Si desean ver un poquito más como sean los camoflajes Pasaré rápidamente Platino, el damasco también se ve bastante guapo El loro también se ve chulo Y los de temporada, ¿Veis? Miran ahí, tenemos un par desbloqueados Sí, combinan más o menos E interesante Uf, hermoso sea allí Vean eso, el García Ripple Policromático Magma Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Ice Locked Y el Opalescense Que también se ve chulo Y por último el Oxidado Nada más Ahora vamos con la Beca 57 Y esta de aquí es la clase de la Beca Sinceramente está bastante guapa Para hacer un fusil de asalto Que no está tan utilizado actualmente Yo tranquilamente la pudiera considerar Como un buen anti-meta Así que tiene la clase en pantallita Para que la puedan copiar Y como siempre Pues el tema de camos Que ya saben ahí Como pudieron ver Lo tengo yo con el camuflaje de damasco equipado Pero vean allí Orito Platino El diamante Que es hermosísimo El Ether Policromático El Esmeralde El Ice Locked El Riot Sprite Que también se ve guapo Glacia Ripple También se ve chulo Magma una vez más Vean ahí Pau, pau Opacia de ahí, eh Dios Se ve raro El Opalescense Y por último El Nevo Oxidado Que no me gusta Como se ve sinceramente Pero bueno No lo molesto más Las dejaré con dos partidas de karma Bastante guapas Como siempre Disfruten mucho Estas partidas a continuación Y vuelvo y repito Recuerden que estamos Baneados por el tema Del hackeo de Twitch No tenemos el acceso A la cunda todavía Así que mientras tanto Si no quieren perderse los directos Me pueden encontrar En la plataforma verde En Kik Estoy Kik.com Barra Guara Ahí me pueden encontrar De manera dejaré El link en la parte de abajo En los comentarios Para que me den un apoyito Para ellas Que tenemos una meta Y es llegar a los primeros 1500 follows Así que Vamos allá Si no me siguen Bánqueme Ahora si no me molesto Y disfruten las partidotas Y si ustedes son precoces Igual que yo Recuerden que pueden Declarar sus code points En la mejor tienda En la precoz store Precios muy accesibles Y baratos Te dejaré el link De los grupos de whatsapp Para que te unas Y realices tu compra La mejor jugada Para defender B Perdón Este punto Ah perdón Pensé que era hardpoint Bueno es este Te colocas aquí Y ves quien baja a hotel Y ves todo el panorama Mira eh Él se va a defender punto Ya no Iba Ojo alargas Triple UAV Hay uno más en 6 Cuidado Bien Lo quería llevar Pero no se dejaba Bien Tenemos un advance Vamos a Jugarla con cerebro Obviamente para molestarlos Voy a colocar esto por B Apuntando para C Por aquí viene uno Lo hago prefire Lo mato Tenía kilos Cuidado me alejo Me alejo de nuevo No me voy a atacar Para que Ahí está Mi helicóptero chambeando Hay un EGA A la madre Tenía escudo Se me podía matar tranquilamente Defiendo B No me tiene escudo Cuidado No me asomo Tranca Gracias Defendido A Chill Tengo por otra La re buena Bien Cordai chambeando eh Esperemos que acabe la partida No nos exitemos Este cae de nariz Si tenia R Me mataba Cuidado que por aquí Puede que venga uno Nos alejamos Nos alejamos Tranca Tranca Si queremos nuke Juega con cabeza Así de simple Aguantamos aquí Tengo mi trophy Se lo lanzo Se lo lanzo Mi trophy es táctico Ahorita se pone a alguien Llévalas Bien Se murió con el trophy Bueno No se murió Pero me dio la kill La madre Casi me lleva Bien Un helicóptero chambeando No se cuantas que me faltan Un par tal vez Me entende Agradecido Comentaría que me dio la vuelta Bueno Lo entendé Creo que esta buena kill O no Pero dije A largas es complicado sacarla Bueno matar Más que todo De hecho Ya esta ganado Oh No Casi 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 Nos quedamos a nadie De sacar la nuke Igual creo que no va a pasar el tiempo O no lo se Pero tuvimos a nadita De sacarla Bueno Buena partida 33-2 Cerca de nuke Tristemente Pero Busquemos otra mas De chill Hardpoint Y no tengo este Gracias Chris hermano Pase confetti No tengo Buitre Me olvidé colocarme Pero venga Cuidado que tenemos en mi equipo Al matamancos Trope de una 3-2-1 Gente por aquí en medio Normal Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Ok doble Triple No F4 triple Chill Hay una arriba en top Ok yo me alejo no mas No problema Matamos otro mas Cuidado con el top Que tiene DRH creo Fuck No lo vi Es sorprendente ver Lo que le cuesta matar el arma De hecho Oh Sacaron advance Y la torta sigue con vida La torta me mató Nah huevos No amigos Cual van Eso no es de dios Jóvenes 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 Te pasas de ver Me agarra a mi el dron Nada Bueno Está perdido muchachos Por si acaso Mira 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 como muero con un segundo La DRH en su maxima esplendor Mira 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 Nada Nada que decir muchachos Mata 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 Y otra advance Ya esta partida está F muchachos Adios mi querido DRH lover Ok, ahora sí podemos ya Fallé cinco tiros como aniquiladora Los cinco Déjame pasar Ok, eso es bueno No voy a dios, digo no voy a nada Oh dios Eh, no se murió Ok, mi cerebro jugándome fallas lógicas Creo que alguien de mi equipo tenía Percy porque sacaron dos helicópteros Bueno, 31 kills, bien Uf, es que el lado contrario tocaron tres buenos, eh El mapache con 30 El Icarian con 40 Y el Zed con 39 Quiero ver si alguien tenía Percy en mi equipo porque sacaron rachas sin saber Ajá, ves Ves, 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 ves Ves que yo no soy idiota Yo no juego hace dos días Era de ley que alguien tenía Percy porque nadie llevaba una buena racha de kills como para sacar este helicóptero Pero al final ese helicóptero el que lo sacó Ganamos gracias a él Máscara táctica ¿Viste? Yo soy un puto crack Dos con persistencia en mi equipo Es que sacaron dos helicópteros y dije No van a sacar rachas imposibles Si se me costó sacar rachas Ellos peor No, cabrón Eran tres con Percy en mi equipo Uno, dos, tres Ganamos por los Percy Pero de ley Era Percy y perdíamos Pero venga 30 bajitas Yo creo que con el tema la acordáis Ya estamos hasta aquí Ahora es momento de probar la BK57 A ver qué tal El 8 Spies Ese tipo me suena Con Petty Rank Warrior Sopechoso A ver, esperamos Tres, dos, uno Ya Amigos, son tan obvios Ok, menos uno Uh, no se puede Menos dos Bueno Hay un tipo que está en torre Agradecido con el derriba Ajá Con MG mítica Esperándome arriba Buena doble Chill Recargo Response cambia de ley Menos uno Menos dos ¿Para qué me subo uno posiblemente? Uff Goku Esta vaina es aira, Goku Va, tengo advance Voy a lanzar el helicóptero por acá A ver si puedo matar a alguien Digo, tiene esta MLMG Que apunta dos días hábiles, eh No me la puedo creer Hermano, le dejé un tiro para que lo mates tú Y no lo mataste tú Malcriado Adiós, dos menos Hermano, mi cerebro se bogea bastante, te comento Ok, déjame, me hago MG y me concentro, gente Va ¿Vale? 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 Voy a jugarle haciéndome win para ganarla, va Tengo 10 balas, eh Listo Hay que defenderse al punto como dioses Ok, vuelve, me sirve Tomaron ese chopper y yo puedo sacar otro más Y colocarlo mucho mejor Bien, listo Lanzamos esto aquí al frente Captura reino No sé cómo, pero lo maté El mewin en su máximo esplendor Está buena la beca 57 O sea, tiene un buen daño Pero para el control del arma Tiene un recubil lateral bastante feo Yo diría que va mucho mejor este... Otros fusiles de asalto Al diablo 46-7 Muy bien Muito Got el arma Trophy Got Buen humo, eh Menos uno Menos dos Ah, era menos cuatro Ah, no Mira quien me mató Me mató fue otro Buena doble Triple Cabro Cabro En el piso A la cara de mí Vamos a sapiens Ah, monotops Tenemos Annie Yo 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 le hice un 3 a ese pinzano Yo 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 Ok Estamos en la prima La verdad Voy a ver si puedo robar un arma Me robé una bison Me tomaron el chopper ya Chill Mato uno Cuidado que otro más allá cuando Me van a lanzar malo top Si o si Lanzo otro más Tengo otro más De más Ok Meto acá Hay uno abajo Venga Venga Buena kill Hay uno con arco El enemigo Es el enemigo Cuidado Mateo a uno Chill Otro más por acá atrás Ok No lo maté yo Pero mataron a ellos Voy a robarme el arma No tenía arma Ok Me llevo a su arma Cuerpo, cuerpo No importa Si me puede servir La verdad Ok No alcanzo a No me dejó de cambiar El spawn Señores No No Cabrón No Guarda corre Guarda corre por tu vida Chill No Tenía Fennec Eran 15 Eran 15 Cabrón Era chico Uno Fennec Nos quedamos sanaditas Acá era una partida Muy buena Doble Aguanto nomás Aguanto nomás Está costadito No vas a darle Bueno, gracias No Qué huevos Tu lo viste Yo lo vi Ya cabrón Deja de darme hueso Buena doble Chill Triple Buena Salve De la MG42 Muy buena Uy El purificador Cuidado con ese Listo Al diablo Oh Esta partida Todo más fina 44 bajas Ya vimos Como funca La beca Y la cordaita En ranked Y fuera de joda Sorprenden Pero es así Como siempre les digo Si les toca gente DMG y DRH No hay paso atrás Y tendrás unas ventajas Porque es lo que hay